A orillas de Guanajuato Yo soy de San Francisco del Rincón Ciudad del Sombrero, Ciudad del Calzado, Ciudad de Industriar Yo soy de San Francisco del Rincón Ciudad del Sombrero, Ciudad del Calzado, Ciudad de Industriar Vamos ahí todos a San Francisco a bailar A ritmo de brinditos con sus amigos, los hijos del sol Gozándola Una gran inundación, casi en ruina nos dejó La gente que dormía, desde entonces despertó Laboriosos como somos, comenzamos a pintar Nuevas casas, nueva industria, la imagen de la ciudad Yo soy de San Francisco del Rincón Ciudad del Sombrero, Ciudad del Calzado, Ciudad de Industriar Yo soy de San Francisco del Rincón Ciudad del Sombrero, Ciudad del Calzado, Ciudad de Industriar Para todo San Francisco lindo, desde Monterrey, Nuevo León Un saludo les traemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!